Se ha dicho siempre que Colombia es un país feliz, y creo que sí, porque independientemente de los periodos de violencia y de todo lo que ha debido sufrir, ha tenido afortunadamente su música. Difícilmente pudo encontrar un país que tenga más variados ritmos que el nuestro, ni una cantera tan increíble de compositores y cantantes. Y mi amigo John Jairo Torres de la Pava se ha dedicado a hurgar en toda esa historia, y se ha encontrado una mina tan increíble que la ha plasmado en este libro que se llama Las músicas andinas colombianas en los albores del siglo XXI. Pero no se crean que es en los albores, es un recorrido a lo largo de toda la historia de nuestra música. Si quieres saber algo de nuestra música y conocer a todos sus grandes representantes, aquí lo encuentras. Las músicas andinas colombianas en los albores del siglo XXI de John Jairo Torres de la Pava. Te recomiendo este libro como fuente de consulta, pero además para disfrutártelo, porque la lectura es deliciosa.